Pues mira preciosas, venimos a visitar a la señora Oferia, alguien por ahí me preguntaba que donde compre los hilos para bordar, pues aquí es a donde ella está, ella solo trabaja lo que son madejitas, no trabaja bolas, vende toda esta variedad de hilos, aquí es a donde lleven los hilos que bordé, miren este puestecito aquí, estas son muchas boletitas, y hay una y mira, tiene toda esta variedad, estas son como un caminito, mira, estas son como aquí también, mira también tiene todo esto que vende, si gustan visitarla, pueden adquirir aquí todo lo que ustedes necesitan, ella solo me dice que trabaja el hilo de madeja, y no recomiendo para hacer puntillas, pues necesitaría mucho de las puntillas, para bordar estos son los colores, este es el estambre acrilal, y este es el cristal para bordar, y tiene esas colas para tejer también, mira, solo estos son los que tiene, esta es su puestecito que tiene ella, si gustan visitarla por favor, aquí la pueden comprar, y pues la señora me da permiso de grabarlas, no la grabo nada más así, ok? mira 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.